Música Todos los días Que pasan Todos los días Con vos Ten refugio Y más Todos los días Con vos Y en la locura humana Voy perdiendo el control Y en la locura humana Una vuelta Y otra más Música Todos los días Que pasan Tengo un refugio Y más Música Voy tirando de la soga Pero nadie quiere subir Música Vuelve pronto que te espero Que sin ti no puedo vivir Música Música Voy perdiendo el control Música Música Y en la locura humana Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!